vale pues nada bienvenidos a la escuela de familias de última última sesión último taller del año 2023 vale en este caso con la temática de la navegación por la red por internet y con todo lo que conlleva de riesgos y de problemas y de oportunidades también vale de acuerdo y bueno es una sesión que por un lado tiene una parte de datos que os vamos a dar de cómo utilizamos los los españoles en la navegación por internet vale qué tipo de actividades hacemos riesgos asociados vale y y luego vamos a terminar lo que es la sesión con estrategias pautas un decálogo de cómo implementar en nuestra práctica diaria cuando accedemos a internet para que este no sea su uso no sea un problema vale voy a compartiros la pantalla creo que está ahí vale no sé si no sé si veis la presentación vale vale no sé si lo veis si no si se ve vale perfecto bueno pues bienvenidos a la escuela de familias vale la pregunta es que sabemos del uso uso problemático uso abusivo que se que se da cuando navegamos por internet vale en la sesión va sigue hoy ese contenido vale de acuerdo a ver voy a pasar vale bueno hay algunas algunos usos que podemos hacer a a lo que es esta herramienta vale esta herramienta de navegación principalmente hablamos de uso lúdico vale de acuerdo no uso formal vale dirigido a la práctica laboral a la práctica formativa vale el centro de los usos lúdicos que hacemos cuando navegamos por internet tenemos como bien aparece ahí en pantalla pues la mensajería vale la mensajería instantánea con las aplicaciones tipo whatsapp vale telegram etcétera ok o utilizamos también internet para visualizar vídeos vale de tweets en el caso de los gamers youtube vale de acuerdo buscar información sobre bienes servicios en incluso gestionar algún tipo de acción de la vida diaria como puede ser pues gestionar una cita médica una cita para ir a la seguridad social vale de acuerdo o para enviar un currículum para para poder encontrar empleo no es otra otra operación que se hace en la navegación por internet la envío y la recepción de correos electrónicos y luego también el pues muchas veces el el lo que os decía no el el visionado de de vídeos vale de acuerdo de youtube tweets vale de acuerdo que generan mucha interferencia porque roban mucho tiempo vale de acuerdo el internet vale de acuerdo no sé si realizáis vosotros vosotras algún tipo de acción más cuando os metéis en internet hacéis algún tipo de actividad más aparte de estas que he dicho mensajería instantánea vídeos gestión de bienes servicios vale gestión de bienes y servicios pues puede ser para desde comprar algún tipo de objeto o ventas de algún objeto como pueden ser estas páginas de walapó de 20 de vale o mil anuncios o bien enviar correos electrónicos vale la mensajería de correo electrónico al final está decayendo mucho por otras aplicaciones más sincronas como son las redes sociales más interactivas más bueno que tienen otras mecánicas más apetecibles vale de acuerdo vale más cosas vale dentro de de algunos datos dentro de ese uso lúdico hemos hablado de qué cosas se hacen cuando navegamos por internet vale y aquí algunos datos de cuántas horas dedicamos a la navegación por internet vale siempre hablando de uso lúdico no uso formal en cuanto a horas de trabajo horas de formación porque ahí se podrían disparar también las horas pero fijaros aún así las horas pues fijaros invertimos como aparece en pantalla 2,65 horas entre semana y 2,59 fin de semana vale de acuerdo esto tiene que ver con pues eso el perfil de usuario de internet en general vale de acuerdo a partir de los 25 años hay estudios que que recogen que se utiliza más entre semana el esa navegación en uso horas lúdicas vale y decrece más el con la edad vale de acuerdo también aquí hay un factor que es la brecha de género vale las personas que son más mayores utilizan más la interacción social física vale le gusta más ese tipo de patrón de funcionamiento a nivel de relacional más que meterse en redes sociales o meterse en plataformas interactivas vale que le resta pues eso esa interacción física vale de acuerdo a la gente joven el colectivo de gente joven se dispara mal los tiempos vale de acuerdo y vosotros la pregunta podría ser vosotros cuántas horas dedicáis al día a navegar por internet venga comentarme podéis abrir micrófonos y decir porque fijaros que ahí salían 2,65 horas entre semana 2,59 fin de semana qué pensáis en gente joven entre 15 y 24 años esas 2,65 horas se disparan a más de 3,88 horas casi 4 horas diarias vale y los fines de semana más de 4 horas fijaros entre 15 y 24 años vale es decir que suma casi una hora más y pico vale diario entonces es importante que veamos si todas esas horas que dedicamos a ese uso lúdico pues puedo gestionarlo de una forma adecuada me roba tiempo de hacer otras cosas me crea interferencia en actividades de la vida diaria en las relaciones con amigos me genera conflictos con la familia me roba tiempo para hacer actividades programadas deporte vale actividades culturales físicas vale presenciales reduce pues mi dedicación al trabajo al estudio vale porque me interfiere me quita me resta horas de autocuidados como puede ser el descanso el sueño la comida la higiene ángela dice pues yo creo que unas dos tres horas diarias entiendo no que hay veces que perdemos la noción del tiempo que nos sentamos en el sillón con el móvil vale y se nos va se nos va el tiempo pues viendo vídeos a lo que estábamos hablando vale ok vale bien fijaros ahí viene otro dato también que habla que el 99 por ciento de la población entre 15 y 44 años usa internet de forma constante vale esto tiene que ver mucho con la flexibilidad de dispositivos vale antes hace unos años solamente la flexibilidad estaba cuando llegábamos a casa con el ordenador pero llevar el móvil encima nos permite estar constantemente cada vez que abrimos el móvil navegando por internet vale entonces se disparan los momentos las horas de uso vale ok y además es un uso constante para todo para cualquier tipo de gestión y fijaros que el ese tiempo se reduce cuando las personas son tienen más edad vale y aquí tiene el factor que es la brecha digital las personas mayores tienen otros patrones de funcionamiento no utilizan tanto en la navegación por internet vale les gusta más o han aprendido a gestionar bienes servicios pues de forma presencial esto lo vemos con el ejemplo de lo que ha pasado con las gestiones bancarias vale ellos les gusta ir a la oficina hablar con él con la persona de ventanilla vale de acuerdo y como esa gestión pues muchas otras vale de acuerdo el patrón de funcionamiento es diferente de una persona con más edad a una persona joven vale ok y bueno y la gente joven pues claro los patrones relacionales pues son más interactivos más digitales este es un estudio realizado por una fundación está llamada barry en una fundación que ha hecho un estudio sobre una muestra de 10.000 chavales personas jóvenes población gallega de 59 centros educativos vale en este caso educación secundaria para para ver cómo utilizaban esa navegación por internet vale y el dato que nos revela es que el 26,1 por ciento de adolescentes utiliza internet forma problemática vale de acuerdo se da más en chicas ese uso problemático casi un 30 por ciento más que en chicos de ronda 22 y conforme van avanzando de curso vale la muestra se toma entre chicos de primero de eso hasta bachiller pues si os fijáis casi crece 10 puntos vale de acuerdo de un 22 por ciento un 31 por ciento que llega cuando llegan a bachiller vale algo algún dato más vale que podemos hacer en internet que genere problemas vale de acuerdo porque bueno es una ventana que siempre decimos una ventana que nos abre al mundo para hacer cualquier tipo de actividad vale pero también puede provocar nos algún tipo de actividades que pueden generar generarnos un problema vale un uso problemático ahí tenemos la adicción a videojuegos vale de acuerdo pues hay juegos que son muy adictivos como juegos como world warcraft league of styles w guy Blackpool black online like it rashth etc son muy adictivo para el grupo de adolescentes sobre todo porque por la característica que tienen vale los juegos ahora son muy inmersivos y los chicos navegan por mundos imaginarios Tiene también una característica que es el que nos llevan a escaparnos un poco de la realidad, de los problemas diarios, ¿vale? Entonces nos alivia mucho. En el videojuego nos ponemos en competencia con otros jugadores, pues nos permite mejorar habilidades, superar desafíos, ¿vale? Nos ponemos a prueba, ¿ok? Y eso produce mucha gratificación, ¿vale? Mucha dopamina, ¿vale? Ese neurotransmisor que produce nuestro cerebro que nos da placer y nos da la sustancia del placer y de la recompensa, ¿vale? ¿De acuerdo? Y ahí los videojuegos masivos en línea, juegos multijugador, juegos de rol, pues son los más adictivos, ¿vale? Otra actividad que genera problemas, las compras compulsivas, ¿vale? Si no hay un control, parece que uno gasta en línea mucho dinero y uno no se da cuenta de qué chorreo de euros que nos estamos dejando, ¿vale? Parece que no llevar dinero físico, pues a veces nos puede, esas acciones como que nos pueden llevar a hacer grandes gastos, ¿vale? De dinero. Y si no lo gestionamos no pueden producir un problema. Otra puede ser la adición a las redes sociales, ¿vale? En redes sociales como Instagram, TikTok, pues las mecánicas que tienen son muy adictivas, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, el revisar el muro, el publicar actualizaciones, el comentar fotos, el leer actualizaciones de otros, el ver reels, vídeos, ¿vale? Esa interacción constante, pues se vuelve muy común, ¿vale? Cuando utilizamos este tipo de aplicaciones, ¿vale? Luego también la adición a juegos de apuestas, ¿vale? ¿De acuerdo? Aquí, a diferencia de los videojuegos, la gran motivación de quien utiliza este tipo de actividad es ganar dinero. Si los juegos de apuestas generan tanto problema es porque, o tanta adición, es porque existe la posibilidad de ganar, ¿vale? Pero, claro, al final es azar, probabilidad y, bueno, pues se requiere inversión, ¿vale? Poner dinero por delante para poder ganar dinero. Claro, pues puede generar mucho problema, ¿no? Otra actividad que se puede generar en internet es el, lo que se dice, la adición en el entretenimiento en línea, ¿vale? El hacer consultas excesivas en páginas web, ¿vale? A veces una navegación sin rumbo, ¿vale? ¿De acuerdo? El perdernos en internet muchas veces se genera sobre todo porque no hay un objetivo claro cuando entramos dentro, ¿vale? ¿De acuerdo? El ver vídeos en línea también de YouTube, ¿vale? O de series de alguna plataforma de televisión, ¿vale? A través de internet, ¿vale? Y eso es una forma, por un lado, de ocupar el tiempo libre, ¿vale? O también de retrasar obligaciones, ¿vale? ¿De acuerdo? O de querer enfrentarnos a ciertas cosas que tenemos, las cuales nos tenemos que enfrentar. Pero, bueno, ahí caemos en la tentación de ocupar nuestro tiempo con actividades entretenidas, ¿vale? Otra podría ser la adición a la pornografía, al cibersexo. La navegación de internet, pues también nos permite entrar en páginas con contenido, pues, violento a nivel de sexo, ¿vale? ¿De acuerdo? Esa visualización compulsiva de ese contenido, esa recopilación de pornografía en línea, ese uso excesivo de chat, erótico, ese servicio de vídeos para adultos, ¿vale? Cuidado porque hay veces que los dispositivos que utilizamos los adultos lo utilizan los jóvenes, adolescentes o chavales pequeños. Y, claro, estando la configuración dirigida a un adulto y esto permite que tengan acceso a cualquier tipo de contenido y a veces, pues, a sexo, ¿vale? ¿De acuerdo? La adición a compras hemos dicho y luego está también, por último, el trading, ¿no? Esas inversiones que hacemos con un afán especulativo y que nos lleva a una consulta constante una y otra vez de los valores que hemos comprado, ¿vale? Y que nos llevan a funcionar con un patrón un poco obsesivo, ansioso, ¿vale? ¿De acuerdo? Claro, ponemos nuestro dinero en un mercado tan volátil como, por ejemplo, las criptomonedas que el valor de este activo en minutos, en segundos, cambian y podemos perder, podemos llegar a perder todo el dinero, ¿no? No sé si alguna de estas actividades las hacéis. No que tengáis una adición, sino si jugáis en línea a este tipo de juegos, si habéis apostado alguna vez, si habéis navegado o habéis entrado en esta navegación y os habéis perdido, ¿vale? ¿De acuerdo? Si a veces habéis sentido que os metéis en internet, pues, para ocupar vuestro tiempo libre y hay veces que eso os ha llevado a retrasar obligaciones o, ¿vale? O si invertís en bolsa, ¿vale? De acuerdo, si tenéis activos, ¿qué? No sé. ¿Qué contáis? ¿No? Bueno. Bien, seguimos con este estudio que hizo el foro gallego, decía la Fundación Barrié, ¿vale? Y entonces, aquí, bueno, sacaron un diagnóstico del uso de las tecnologías, de las relaciones, la información y la comunicación en adolescentes gallegos. A ver, ponemos el estudio porque hay veces que hay gente que dice, Ángela, que dice, no, yo no hago ese tipo de actividades, Diana, mi marido, World of Craft, ¿vale? Perfecto. Bueno, decía que es extrapolable este estudio de esta población de adolescentes gallegos al resto de la población española, ¿vale? De acuerdo. Porque al final, esta extrapolación viene, se puede hacer porque es un, esta cultura latina también, ¿vale? Este patrón muy parecido entre diferentes regiones, pues, nos permite poder extrapolar datos, ¿vale? Y entonces, aquí, sobre todo, se resume en que el 26% de los adolescentes de la muestra, pues, desarrolla un uso problemático de internet y de las redes sociales, ¿vale? Cuando, cuando hablamos de uso problemático es la, a la pérdida de control, ¿vale? No tener estrategias para gestionar y regular esa navegación, ese uso de esas aplicaciones, sobre todo relacionales, que tienen que ver con las redes sociales. El alto grado de interferencia en actividades de la vida diaria, en rutinas, en hábitos, en descanso, autocuidados, rendimiento académico, rendimiento laboral, relaciones con amigos, con iguales, con conflictos con la familia. Y luego, el malestar, que si no navego, si no los utilizo, pues, pues, manifiesto cuadros ansiosos, violentos, agresivos, ¿vale? ¿De acuerdo? O también que me trastocan el estado de ánimo, ¿vale? ¿Ok? Ya. ¿En qué influye este uso problemático? Yo venía ahí, ¿no? En, sobre todo, a nivel somático, ¿vale? ¿De acuerdo? A nivel de, tasas de depresión, ¿vale? ¿De acuerdo? Esa es sintomatología. Luego, puede haberse afectado también la dieta, ¿vale? Con un consumo, y esto sí que lo percibimos, consumo de, bastante alto de bebidas energéticas, ¿vale? Azucaradas, productos procesados, dulces, chocolates, patatas fritas, snacks, ¿vale? Poco saludables, ¿vale? Dificultades también, sobre todo cuando utilizamos las redes sociales, dificultades para aceptar nuestro propio cuerpo, ¿vale? El crearnos una personalidad virtual, ¿vale? Un yo ideal, que no coincide con ese yo físico real, ¿vale? ¿De acuerdo? Incluso ahí, en el estudio, se recogen, bueno, deseos de cierto grupo de adolescentes que desearían hacerse algún tipo de retoque, ¿vale? Alguna operación estética, ¿vale? ¿Ok? Para mejorar, ¿no? Porque, bueno, pues tienen que ese yo real, pues no es el deseado, ¿vale? ¿Ok? También en la muestra se recogen, bueno, datos, manifestaciones de violencia, ¿vale? Afilio parental, ¿vale? Se multiplican mucho también entre los adolescentes. Y luego lo que decía la interferencia en el sueño, en dificultades para dormir, se desvelan, un sueño un poco, de muy poca calidad, ¿vale? ¿De acuerdo? Pocas horas de sueño, descanso, y eso de interferencia en el rendimiento académico, en el trabajo, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, no sé si tenéis algo que decir, si lo percibís vosotros, en vosotros o en vuestros hijos e hijas, este tipo de indicadores de este uso problemático, ¿vale? Aquí se habla de que se da más en, sobre todo, irme para atrás, porque se dan unas tasas también, fijaros, de uso problemático en aquellos chavales cuyos progenitores se acostumbran a ver los dispositivos en horas, en espacios, en momentos, como son las comidas, que deberían ser un espacio de interrelación, de comunicación, en progenitores que utilizan la tecnología en el momento de ir a dormir, ¿vale? Que utilizan los dispositivos en la cama, la habitación, ¿vale? Y entonces, pues estos adolescentes tienden a dormir con el móvil, tienden a utilizarlo hasta altas horas de la noche, bueno, porque puede llevarles a la interferencia en, pues estamos hablando, en el descanso y en actividades del día siguiente, ¿vale? Y luego, por la noche, ese momento donde uno está aislado, solo, parece que es más fácil entrar a contenido, pues un poco, contenido que tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, ¿no? Videojuegos, redes sociales, apuestas, pornografía, etcétera, no sé. Bueno, vamos a avanzar. Vale, el estudio de la Fundación Barrier también habla del uso problemático y esa satisfacción vital, ¿vale? De acuerdo, aunque sí habla ciertamente de que no se puede establecer una causa-efecto de este uso y de los niveles de satisfacción emocional, satisfacción con la vida, ¿vale? De acuerdo, pero sí es cierto que quien utiliza el dispositivo o la navegación en este caso de forma problemática, pues existen tasas de depresión más altas, ¿vale? De acuerdo, ok, y aparecen, ¿vale? También lo podemos ver, sí, vale, el uso problemático en la relación con la somatización, ¿vale? De acuerdo, somatización, hablamos física de dolor de cabeza, espalda, picos de ojos, problemas de ansiedad, irritabilidad, cansancio, estado de ánimo, pues se duplican, ¿vale? Como veis en la gráfica de la derecha, ¿vale? De acuerdo, los que tienen un uso problemático, aparece la gráfica naranja, la barra naranja, pues se duplican esa sintomatología, ¿no? A diferencia de la barra azul, que no tiene un uso problemático, ¿vale? Dice Ángela, mis hijos, por la noche no, porque los móviles de todos se quedan en el salón, pero la hora de la merienda es la peor. Los periendan mal, comen de forma poco saludable, con el móvil, ordenador delante, ¿vale? Ok. Bueno, como veis, esa somatización, ¿vale? Se hace mucho más. Voy a entrar en más detalle, pero bueno, la Fundación también recoge cómo es el patrón del sueño cuando existe un uso problemático también de internet, ¿vale? De acuerdo, la afectación, ¿vale? Sobre todo, la afectación al número total de horas, ¿vale? Que viene ahí que se duerme menos, ¿vale? Entre los chavales, entre 6-7 horas, se dispara lo que es esa franja cuando se usa de forma problemática, ¿vale? En internet y los fines de semana, pues, bueno, generalmente están también con porcentajes que siempre van a superar a perfiles que no tienen un uso problemático, ¿vale? De acuerdo, entonces, el dormir menos de 5 horas supone una gran interferencia, ¿vale? En el descanso, sobre todo en un cerebro, en una mente, en un cuerpo adolescente que está en pleno desarrollo y que necesita ese órgano vital para lo que es el funcionamiento a nivel académico, ¿vale? De acuerdo, de acuerdo, y de las relaciones y, ¿vale, ok? Y luego, evidentemente, la dificultad para conciliar el sueño se dispara cuando se usa de forma problemática en internet, ¿vale? De acuerdo. Vale. Nos vamos también a datos que tienen que ver con la alimentación, cómo influye el uso problemático en que se consumen productos procesados, más refrescos, ¿vale? Con gran base de azúcar, energéticas, chocolates, caramelos, patatas fritas, snacks, ¿vale? Bueno, ahí veis también, frutas, verduras también, ¿ok? Bien, pero lo más importante es que los productos procesados, pues, casi doblan cuando se usa de forma problemática en internet a cuando no se usa, ¿vale? ¿Ok? Bueno. Fijaros, lo que hablamos antes, no hay una causa-efecto a veces en todos los factores, que, bueno, aquí también se habla que, aunque se produce un abuso de este tipo de productos procesados, pero no se ve reflejado en ese desajuste a nivel del índice de masa corporal, ¿vale? Vale, dice, con 16 o 16 años, ¿cuántas horas de sueño son las recomendables? Pues, bueno, siempre hablamos de un cerebro adolescente, con esas edades, la carga, la carga, se puede decir, de exigencia a lo que es el trabajo que tiene que hacer en el instituto, a nivel académico, pues, es elevado. Entonces, el descanso por debajo de 10 horas diarias, pues, al final es una carga de fatiga que van a ir acumulando. Lo que pasa es que esto, al final cada persona tiene un patrón de sueño, un patrón de descanso, las dinámicas de cada familia son diferentes, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo básico sería que rondarán esas 10 horas, ¿vale? Con esa edad. Tenéis que pensar que conforme vamos cumpliendo años, pues, nos cuesta más conciliar el sueño, las responsabilidades, ¿vale? Los problemas se suman, ¿vale? Las obligaciones. Uno tiende a dormir menos, ¿no? Y luego, sustancias como la melatonina, ¿no? Que producen los adolescentes, le genera que, bueno, que tengan un sueño más largo y de más calidad. Y los mayores, pues, tendemos a esa hormona, a esa sustancia la generamos en menos cantidad. Y, pues, tenemos sueños más cortos y de menos calidad. Y, bueno, también por lo que decía de la preocupación, las responsabilidades que nos roban mucho ese sueño de calidad. Vale, como influye también ese uso problemático de internet en la violencia filoparental, ¿vale? ¿De acuerdo? Esa relación que tienen hijos e hijas con la familia, con padres y madres, ¿vale? Bueno, el uso problemático, ¿cómo lleva a disparar esa violencia, ¿vale? En cuanto que, si ese uso problemático les ha llevado a empujar o pegar a su madre, a insultarles, a levantarle la voz, a gritarles, a tratarles el respeto, a tener fuertes discusiones, ¿vale? Si os fijáis, es que en muchos casos llegan a doblar, ¿vale? A doblar esas manifestaciones de violencia, ¿vale? Entonces, es muy significativo, ¿vale? ¿Ok? Finalmente se disparan, ¿vale? ¿De acuerdo? Cuando se da un uso problemático. Eso seguramente que al final cada familia, pues, lo ha vivido en algún momento, ¿vale? ¿De acuerdo? Sobre todo, estamos hablando de adolescente, ¿no? Esa regulación, esa gestión que hacen de las emociones, pues, están aprendiendo a gestionarlas, a regularlas. Y, bueno, pues, esta actividad, navegar por internet, estar en redes sociales, pues, cuando les falta, ¿vale? Cuando no pueden conseguir esa dopamina, ese placer, esa recompensa por esa actividad y, porque los padres cometemos algún tipo de control parental o algún plan digital familiar, pues, hay veces que surgen conflictos y se pueden producir ese tipo de actos violentos, ¿vale? Bueno, el papel de los progenitores, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, dice que uno de cada tres progenitores acostumbra poner algún tipo de norma, límite, ¿vale? En el uso de las TRIQ, ¿vale? De las tecnologías relacionales de información y publicación, ¿vale? El 26% limita horas de uso, el 23% limita contenidos, que se suben a redes sociales, el 19% contenidos a los que pueden acceder en internet, ¿vale? Bueno, y luego, claro, los chavales también hablan que 20%, algo más, habla de que sus padres utilizan también la tecnología en momentos como son las comidas. Bueno, al final somos una referencia para ellos y, claro, nos pueden echar en cara que nosotros no cumplimos y que nos obligamos a funcionar con un uso de los dispositivos y a veces no somos un buen modelo, ¿no? Entonces, ahí puede surgir conflicto también. O implementamos un plan integral que todos tenemos que cumplir o vamos a tener difícil regular ese uso, ¿vale? De acuerdo, hay que hablar que esto de la navegación por internet, ¿vale? Pues tiene elementos muy positivos, ¿vale? De acuerdo, que nos facilita la vida en las gestiones que realizamos, ¿vale? Forma parte de nuestra vida, como bien indica la diapositiva, ¿vale? Y, de acuerdo, hacemos muchas gestiones, ¿vale? Nos ahorra tiempos y esfuerzos, ¿vale? Y ya la hemos asimilado y la hemos integrado en nuestra rutina diaria. La vemos ya necesaria. No sabríamos vivir sin tecnología en muchos casos o hacer muchos tipos de operaciones diarios de gestiones sin ella, ¿no? ¿Cómo detectarlo en adultos, no? De acuerdo, hay una sintomatología, ¿vale? Que tiene que ver sintomatología física y sintomatología emocional, ¿vale? ¿Ok? Ahí hablamos como sintomatología física, pues el dolor de cabeza, cuello, espalda, la fatiga ocular, ojos doloridos, cansados, ¿no? Que nos pican, ¿vale? Llorosos, secos, que, bueno, tenemos cierta mayor sensibilidad a esa luz, a la luz. Nos puede alterar a nivel de la musculatura o ciertos movimientos de manos o dedos. Si estamos utilizando mucho el impositivo, nos puede llevar a que no tengamos muchas horas de sueño, es decir, no tenemos una buena calidad de sueño ni dormimos muchas horas, ¿vale? Con lo cual nos altera el descanso y nos puede llevar a cambios de peso, ¿vale? De acuerdo, por la alteración que hacemos de la dieta alimentaria, ¿vale? Esos hábitos para procesar o cocinar los alimentos y tirar más de alimentos últimos procesados. Y luego hábitos que tienen que ver con actividad física. No podemos volver más sedentarios cuando utilizamos todas estas tecnologías, ¿vale? Nos hacen ser más pasivos, ¿vale? Tendemos a ser usuarios más pasivos que activos, ¿vale? ¿Ok? Sintomatología a nivel socioemocional, ¿vale? Pensamiento continuo acerca de la actividad en Internet, ¿vale? ¿Ok? Tener el que estos dispositivos sean tan accesibles que podamos navegar en cualquier momento, pues nos hace estar constantemente pensando en el momento de volver, de conectarnos, ¿vale? ¿Ok? Si nos falla la conexión, si no podemos utilizar el acceso en Internet, nos puede cambiar el estado de ánimo, ¿vale? Creando malestar, irritabilidad, ansiedad, tristeza, ¿vale? O euforia, bienestar, ¿vale? ¿De acuerdo? Cuando lo utilizamos y luego seguido de un sentido de culpa por no gestionarlo con control, ¿no? Somos conscientes de que hemos perdido, ¿no? Y ha ganado la tecnología, ¿no? Es la tecnología la que nos controla, ¿vale? De acuerdo. Y claro, nos lleva a perder el tiempo y a no hacer aquellas actividades urgentes, importantes, ¿no? Nos puede llevar también el sistema de criptología socioemocional es, pues, para tener conflictos familiares, ¿vale? Con amigos, ¿vale? Porque dejamos de quedar con ellos, tensiones familiares porque empieza a haber falta de comunicación, ¿vale? O de resolver pues temas familiares por utilizar la tecnología, los vamos postergando, ¿vale? De acuerdo, por el uso que hacemos que invade espacios que deberían de ser para comunicarnos como pueden ser las comidas o cuando nos sentamos en el sillón, ¿vale? De acuerdo, en el salón, ¿vale? De acuerdo, se puede comer o de momentos que antes sí que eran espacios donde las familias se intercambiaban información o intercubaban y ahora, pues, nos lleva a estar más aislados, ¿no? Ese tipo de funcionamiento, ¿vale? Y luego nos lleva a reducir actividades que antes eran significativas, abandonarlas. A lo mejor dejamos de hacer deporte, dejamos de salir a actividades culturales, hacer actividades en familia, ¿vale? De acuerdo. Y sobre todo algo muy importante que es negar que esta actividad se está generando un problema, ¿vale? Un problema que es la interferencia en las otras actividades de la vida diaria que si no podemos utilizarla nos genera un malestar, ¿vale? Que hemos perdido el control, esa negativa, a reconocer el problema, ¿vale? Estos síntomas nos llegan a diferenciar si utilizo la tecnología como una herramienta o utilizo la tecnología porque es una necesidad, ¿vale? Dependo de ella, ¿vale? Es un poco... Son señales de alarma que me dicen si puedo tener un uso problemático de internet o no. Vale. Me gustaría que vamos a hacer una actividad práctica que cogierais el móvil, que abriéseis el lector de códigos QR, ¿vale? Porque os voy a pasar un cuestionario, un cuestionario que es el Tecnotest y el Tecnotest sirve para analizar mi patrón de uso del dispositivo, de la navegación por internet, ¿vale? Os voy a poner el código QR en pantalla y me vais a decir, vais a leerlo y vais a contestar al cuestionario, ¿vale? De acuerdo. Va a aparecer en pantalla. Vais abriendo lo que es el lector de código QR. Suele estar en la parte... en la parte superior, ¿vale? En la parte superior de... en el menú superior del móvil junto a donde está el Bluetooth, el Wi-Fi, los datos compartidos, en la linterna, ¿vale? O si no, en la cámara, ¿vale? A las cámaras muchas de ellas tienen un escáner, ¿vale? ¿Ok? Entonces... Es un vídeo, entonces no quiero que pase. Vale, el código QR lector suele estar ahí, ¿vale? Como os he dicho, en el menú superior, ¿vale? Lo abrís y es que es un scroll lateral y entonces aparte de la primera visualización de ese menú, si hacéis scroll horizontal aparecen más opciones de ese menú y suele estar ahí. O si no, en la cámara, en el escáner, dentro de la cámara podría leer el... el... el código QR y si no, en... en Google Lens. Abrís Google, ¿vale? Y al lado de la ventanita donde escribís para hacer la... la búsqueda suele aparecer como una especie de cámara, pincháis ahí y se abre el lector de código QR, ¿vale? Lo voy a poner de nuevo. Dejadme a ver un momentito. Vale, si lo tenéis ahora, vale, lo venga. A ver si podéis captarlo. ¿Vale? Porque va... va a saltar a lo que son los cuestionarios, ¿vale? De acuerdo. El cuestionario os plantea diversas situaciones, ¿vale? Y tenéis que decir si... o... si sentís este tipo de... de situación, de sensación, de cuadro ansioso, ¿vale? De acuerdo. Generalmente es si... si notáis que... eh... notáis algún cambio en vuestro estado de ánimo en... o... o se... sintomatizáis algún tipo de cuadro ansioso, violento, inquieto, nerviosismo, ¿vale? De acuerdo. que os produce estas situaciones, ¿vale? La primera vez, si en este mismo momento, ¿vale? Este primer ítem sería dentro de ese cuestionario, si en este mismo momento me quedase sin batería o cobertura, ¿cómo me siento? ¿Vale? De acuerdo. Queréis que decir si esto me pasa o no me pasa. Otra vez, si ahora me hubiese obligado a pagarlo porque estuviese en un cine nuevo en el trabajo, me podría violento, nervioso, inquieto, no podría pagarlo directamente, ¿vale? Otro indicador sería si ahora mismo me diese cuenta de que se me ha olvidado en casa, sería capaz de... sería capaz de llegar más tarde al trabajo por volver al móvil o por el móvil, sería capaz de volver de llegar tarde a una cita con amigos por esto, me generaría algún tipo de cuadro ansioso si sé que voy a pasar todo el día sin él porque está en casa, ¿vale? Otro indicador sería ahora si no pudiese o no me dejasen responder a un mensaje me genera algún tipo de malestar, ¿vale? Que tú, nerviosismo, no puedes soportarlo, tendría que contestar. Vale, si estuviese con gente que en estos momentos lo estuviese utilizando aquí y a mí no me funcionase, ¿vale? Porque no consigo tener datos porque me he quedado sin batería, ¿vale? ¿Cómo me siento en esta situación? Otra vez, si estuviera en un sitio o situación en donde siempre lo utilizo y ahora no puedo, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, estos son más o menos los indicadores, ¿vale? ¿Aparece alguno más? Tenéis que responder, ¿vale? ¿De acuerdo? Y fundamentalmente en los sís, pues, bueno, nos llegan a decir que hay elementos o factores donde sí se perciben que puede tener un uso problemático, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Qué herramientas puedo utilizar para monitorizar el uso que estoy haciendo al dispositivo cuando navego por internet, ¿vale? ¿De acuerdo? Hay una herramienta dentro de del móvil, me voy a ir al móvil, al dispositivo, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque al final es el dispositivo que nos permite una accesibilidad mayor, es el móvil, ¿vale? Al final es el dispositivo que lo llevamos encima todo el día y el cual al final es el dispositivo principal de uso para la navegación por internet, ¿vale? Y entonces hay una herramienta que chiva el tiempo de uso y las aplicaciones o las webs que visito cuando navego por internet, ¿vale? Se llama Bienestar Digital, Tiempo de Uso, Controles Parentales, ¿vale? Suele estar en ajustes, ¿vale? Dentro de lo que es el escritorio del dispositivo suele estar en ajustes y dentro de ajustes tenéis que hacer scroll si este movimiento con el dedo, ¿vale? ¿Vale? Bueno, enciende la pantalla, la cámara, ¿vale? Que la tenía apagada. Digo que cuando para acceder a Bienestar Digital, ¿vale? Tenéis que dentro del escritorio del móvil tenéis que dar ajustes, hacer scroll vertical, ¿vale? Y entonces van saliendo un menú con un montón de funcionalidades o herramientas dentro de ajustes y una de ellas es Bienestar Digital, Controles Parentales, o Tiempo de Uso, ¿vale? Entonces, si pincháis, vais a hacer a una presentación parecida a la que aparece en la diapositiva y os decía y os decía que en esa herramienta aparece los tiempos que dedico, los tiempos totales que uso el dispositivo al día, también monitoriza todo el tiempo que dedico a la semana o en el histórico, tú puedes ir a hacer un scroll así horizontal y vas viendo semana a semana todo el tiempo de uso. Podéis ver qué aplicaciones son las que a las que dedicáis más tiempo, navegación en Google, YouTube, ver vídeos, algún juego o otra actividad que hagáis, ¿vale? ¿De acuerdo? Los colores hacen referencia a cada una de las aplicaciones, ¿vale? Hay gente que va a tener, le va a aparecer un rosco, si pincha dentro del rosco, ¿vale? Porque el rosco que sale es en las horas del día, ¿vale? Pero si queréis saber el histórico semanal o semanas anteriores, pincháis dentro del rosco, ¿vale? Y hacéis una gráfica de barras y cada barra hace referencia a un día. Si pincháis en la barra del lunes, aparece la información del lunes. Tiempo de uso, aplicaciones más utilizadas, notificaciones, notificaciones, avisos de esas aplicaciones que os llegan, ¿vale? Que son mensajitos que el objetivo es recordaros que la aplicación os quiere, quiere que volváis y quiere que la volváis a usar. Desbloqueos o consultas del dispositivo, cuántas veces abrís el dispositivo para consultar WhatsApp, para buscar algún tipo de información, algún tipo de bien, servicio, alguna gestión que queréis hacer o vuestra mensajería Instagram, o WhatsApp, etc. Esta herramienta de monitoreo de la actividad, os decía que hay gente que le viene lo que es el rosco, otro les viene una barra así horizontal, también de colores, que si pincháis lo mismo, accedéis a una gráfica de barras, hay gente que ya directamente le sale la gráfica de barras del día y entonces ahí vienen las horas más activas, hay gente que a ver si por la noche no estás utilizando el móvil pues te va a salir que en horas tardunas y nocturnas pues no hay barras y luego cuando empiezas a utilizar el móvil pues esas barras se pueden disparar porque son el tiempo de uso. Entonces, ¿para qué sirve esto? Porque nos dice qué actividad es la que hacemos y dónde perdemos el control. ¿Vale? Es decir, si tengo un uso por ejemplo de visionado de vídeos de YouTube durante cinco horas esas cinco horas esta significa da una información de que me está interfiriendo en otras actividades esa aplicación me está robando el tiempo ¿vale? ¿de acuerdo? Tengo estrategias para gestionarla para controlarla ¿vale? ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de usuario o de actividades esté haciendo dentro de esa aplicación? ¿vale? Porque hay acciones que hago en la navegación por internet que son muy pasivas por ejemplo visionado de vídeos de YouTube a otras más creativas o más activas como puede ser la gestión de una cita médica o otras es decir hay también aplicaciones de diseño gráfico ¿no? o que a mí me permiten crear cosas ¿sabes? Hay apps aplicaciones más creativas más educativas que bueno son un perfil como más activo ¿vale? ¿de acuerdo? que me permiten o que dice más del usuario ¿vale? un usuario más activo más creador ¿vale? ok entonces a ver esta herramienta sirve para percibir si el dispositivo me controla amigo yo controlo el dispositivo y cómo está siendo esa navegación controlada o estoy perdiendo el control ¿vale? ¿de acuerdo? vale no sé ¿podéis decir algo? si habéis podido acceder a a la herramienta bienestar digital ¿sí? ¿no? ¿qué me decís? podéis hablar ¿eh? ¿sí? vale es muy es muy interesante incluso os diría que podéis coger también el dispositivo de vuestros hijos y y ver también qué tipo de de actividad es la que hacen qué tipo de contenido es a a la que están accediendo ¿vale? ¿de acuerdo? porque estamos hablando todas las actividades que hemos dicho anteriores se ven reflejadas aquí ¿vale? todas esas búsquedas que hacemos en Google de contenido que puede ser de juego videojuegos mensajería o de otros contenidos que pueden ser peligrosos si se realizan van a venir aquí significados ¿vale? entonces bueno nos da información ¿vale? ¿ok? ¿vale? aquí se pueden esta herramienta nos permite poner temporizadores ¿vale? si por ejemplo dice Ángela yo donde más estoy en WhatsApp si estoy mucho tiempo en WhatsApp y todo el tiempo que dedico a WhatsApp me está robando el tiempo de otras cosas yo podría con esta herramienta poner un temporizador ¿vale? un límite de uso ¿vale? que me avisa ¿vale? y me dice oye estás utilizando mucho tiempo si le pongo dos horas pues llevas una hora 55 minutos utilizando WhatsApp en 5 minutos se apagará o se bloqueará esta aplicación ¿vale? te avisa entonces eso me permite ese aviso que si esa herramienta en el caso de los adolescentes el uso les genera mucho placer mucha dopamina y están aquí arriba con una sensación de placer de bienestar pues ese aviso les permite ir bajando la actividad para cuando tengan que abandonarla pues no se genere ningún tipo de conflicto de violencia ¿no? el control de la violencia de las reacciones emocionales pues este tipo de herramientas nos permite gestionarlas mejor y a ellos también ¿vale? ok esto se puede hacer con el móvil pero también se podría hacer con una videoconsola con la televisión ¿vale? ok la mayoría de los dispositivos tienen herramientas de monitoreo de histórico de nuestra actividad y tienen también controles ¿vale? parentales el control parental puede ser sobre nuestros hijos pero también sobre los otros ¿vale? vale bueno puede ser una tarea que hagamos ¿vale? oye voy a hacer un monitoreo de mi actividad y me voy a poner un propósito esta semana voy a bajar horas de uso de whatsapp horas de uso de tiktok voy a navegar menos por internet o ¿vale? o cuando me meta navegando por internet voy a intentar tener un objetivo de navegación ¿vale? que no me role más el tiempo ¿vale? vale bueno esto es algunas preguntas que nos pueden llevar a la reflexión ¿vale? ok bueno por ahí dicen madre mía dos horas 47 minutos hoy aunque no es lo habitual soy de audios largos y hoy he mandado varios ¿vale? de acuerdo bueno los chicos con esto de que les gusta no demorar mucho la recompensa y les gusta pues eso los atajos pues utilizan escuchan esos audios largos de forma acelerada ¿vale? de acuerdo se acostumbran a escucharlos audios de whatsapp de forma acelerada se acostumbran a ver las series a la velocidad de de ejecución de la secuencia de la serie entonces bueno acortan tiempos ¿no? pero bueno pero sí que es cierto que los audios largos pues roban más tiempo roban mucho tiempo ah hoy he estado 22 minutos bueno es que al final estas herramientas nos hacen perder el tiempo y parece que hemos estado dos minutos y llevamos 22 minutos ¿vale? ok es importante que lo tengamos en cuenta ¿vale? vale a ver bueno ahí se lanzan 10 cuestiones para la reflexión ¿vale? que podemos que sirven también para ver nuestro patrón de uso ¿vale? cuando cuando navegamos por internet y es ¿cuáles son las aplicaciones más utilizadas? ¿vale? a nivel de ocio o compras laboral ¿vale? ¿cuáles son los espacios donde suelo utilizar cuando navego por internet en la cama en el salón cuando me tumbo en el baño ¿vale? cuando estoy haciendo mis necesidades vitales en el baño ¿vale? ¿cuántas veces desbloqueo el dispositivo al día ¿vale? constantemente le doy la vuelta al móvil para ver si lleva alguna notificación ¿vale? ¿de acuerdo? tengo estrategias para parar ¿soy capaz de parar? ¿vale? ¿de acuerdo? estrategias activas ¿vale? ¿de acuerdo? enlazas contenidos ¿vale? esto se da mucho en la navegación me meto a navegar sin un objetivo muy claro y paso de una web a otra si no es como si te metieras en un laberinto y no sabes cómo salir ¿no? ok pero bueno tampoco te importa perder el tiempo en el laberinto porque al final te genera mucho placer te entretiene pero no deja de perder el control y la noción del tiempo del tiempo que pasas saltando de una web a otra ¿cuánto tiempo es de trabajo y cuánto tiempo es de ocio? ¿cuánto tiempo es lúdico y cuánto tiempo es más una actividad formal ¿vale? te apuestas con el dispositivo en la cama ¿vale? ok y claro eso te puede generar que duermas más tarde te levantas más cansado más cansada utiliza utiliza la búsqueda en internet de visualizado de productos para evitar o escapar del malestar para olvidarte de los problemas ¿vale? ok es una actividad por ejemplo te metes en Amazon o ver productos que acabas comprando para escapar de los problemas evitar ese malestar crees que pasas demasiado tiempo y si si pasas demasiado tiempo que podría esta respuesta podría venir de la monitorización que hemos hecho antes de la herramienta de bienestar digital ¿has intentado reducirlo? ¿te propones si tienes algún propósito de reducir o no te lo planteas? vale son cuestiones que tenemos que preguntarnos ¿vale? de acuerdo para ver si el uso que estamos haciendo de la navegación es problemático o no vale ok vale ¿qué consecuencias tiene la navegación por internet? ¿vale? ¿qué consecuencias a nivel psicológico conductual ¿vale? de acuerdo puede llevar ¿vale? pues bueno más o menos las hemos reducido a unos siete ¿vale? consecuencias problemas problemas a nivel psicológico y comportamental que tiene que ver uno con la incapacidad de demorar ¿vale? de acuerdo vivimos en una sociedad en una dinámica donde buscamos la recompensa inmediata con lo cual lo hacemos todo a máxima velocidad ¿vale? de acuerdo y al final ese ritmo se instaura en nuestra vida y no nos damos mucho cuenta ¿vale? y eso nos lleva a esa dinámica de funcionamiento nos lleva a nos genera mucha ansiedad mucho estrés mucho malestar ¿vale? de acuerdo y no nos permite centrarnos en una cosa estamos haciendo una actividad y ya estamos pensando en la siguiente ¿vale? de acuerdo entonces no tendemos a no tener una atención plena en lo que estamos haciendo ¿vale? tenemos se puede decir que dividimos nuestra nuestra atención en una tarea que tenemos delante pero ya estamos pensando en la siguiente no disfrutamos con lo que hacemos la hiperalerta ¿no? es decir esa accesibilidad hace que constantemente consultemos el dispositivo si entran nuevos mensajes nuevos correos de trabajo se mezclan con lo personal con lo lúdico accedemos a las notificaciones información que llega pues noticias del mundo ¿no? bueno y encima información a veces que infosicación de información muy muy tóxica que con fuentes poco creíbles mucho ruido en los en los mensajes de WhatsApp es decir que nos hacen estar en una dinámica de hiperalerta ¿vale? de acuerdo y encima nos hace nos lleva a entrar en una dinámica también de que nos es imposible desconectar ¿vale? parece que no somos capaces de desconectarnos ¿vale? de esa sociedad de esa de esa influencia digital ¿vale? de acuerdo somos incapaces de tener espacios sin pantallas espacios que no sean digitales ¿vale? de acuerdo ¿vale? ok tenemos actividades contemplativas o pausadas como puede ser la lectura la pintura el yo que sé la meditación ¿vale? echarnos un rato la siesta ¿vale? de acuerdo o actividades alejadas del consumo pasear ¿vale? ok hacemos algún tipo de actividad contemplativa pausada ¿vale? de ese tipo ¿vale? o siempre estamos conectados ¿vale? también tenemos que pensar que todas estas dispositivos y todas las aplicaciones que están dentro nos roban el tiempo ¿vale? de hacer otras cosas ¿vale? de vernos con amigos dedicar un tiempo a nuestra pareja o a nuestros hijos ¿vale? ¿de acuerdo? y las mecánicas que tienen pues son muy nos atrapan son muy adictivas ¿vale? de acuerdo y nos pueden llevar a tener un uso problemático ¿vale? cierta dependencia ¿vale? que puede derivar en un deterioro de nuestras relaciones familiares con nuestros hijos nuestra pareja ¿vale? de nuestros amigos ¿vale? que nos puede llevar a una interferencia de rutinas de la vida laboral académica de autocuidados ¿vale? de acuerdo podemos llegar a perder el control ¿vale? y bueno puede derivar en una en una acción ¿ok? fijaros los dispositivos como bien dice la frase no es el el problema no es el dispositivo ¿vale? pero si facilita el enganche es decir el dispositivo tiene aplicaciones porque por sí solo no genera adición una pantalla no genera adición un ordenador por sí solo no genera adición un móvil por sí solo no genera adición son las aplicaciones y dentro de ellas algunas de ellas las mecánicas que desarrollan las que buscan robarnos el tipo ¿vale? de acuerdo robar nuestra atención ¿vale? bien ¿qué herramientas podemos utilizar para hacer un uso saludable de la navegación por internet ¿vale? de acuerdo y cuando hacemos ese tipo de de uso ¿vale? voy a poner otra vez la diapo en pantalla ¿vale? bueno la voy a parar hablamos ahí por ejemplo estrategias que nos permiten ser nosotros los que controlemos el dispositivo la navegación por internet ¿vale? por ejemplo la utilización de la herramienta bienestar digital nos permite temporalizar las apps poner los tiempos en qué momentos del día a qué horas vamos a utilizarlo cuántas horas vamos a utilizarlo poner modos de concentración de estudio ¿vale? de acuerdo que nos permiten que no esas aplicaciones no nos roben el tiempo ¿vale? de acuerdo poner como viene ahí modos de descanso de sueño que en momentos cercanos al descanso pues la escala de colores de la pantalla cambia a grises y eso permite que vayamos relajándonos para cuando ya apaguemos el dispositivo podamos conciliar y tener una mejor calidad del sueño ¿vale? los permisos a ciertos contenidos ¿vale? de acuerdo muy importantes que a lo mejor también lo que podemos hacer es eliminar ciertas aplicaciones del escritorio para no ¿vale? caer en un uso incontrolado ¿vale? de la navegación ¿vale? y si ese dispositivo es gestionado por un menor pues a lo mejor configurar un escritorio ¿vale? con menos accesos ¿vale? o incluso instalar un navegador que permita no encontrar contenido que pueda ser o pueda llegar a ser un problema por ejemplo contenido que tenga que ver con el juego contenido que tenga que ver con el sexo acceso a plataformas de compra de productos ¿vale? o de contactos ¿vale? como pueden ser ciertas redes sociales ¿vale? ¿ok? ahí hablamos también de el autocontrol la hiperconexión pues a lo mejor hay que establecer algunos momentos donde no tenemos que tener interacción con el móvil alejar el móvil de nosotros es importante también ¿vale? tener experimentar que el que no tengamos el móvil cerca ¿vale? físicamente no significa que vayamos a tener pues eso a a perdernos nada ¿vale? ¿de acuerdo? nos permite también tener una atención plena más en la actividad que estamos haciendo ¿vale? ¿de acuerdo? al final el dispositivo tenerlo muy unido a nosotros pues nos hace estar pendiente de notificaciones de mensajería que entra ¿vale? al final las aplicaciones tienen un montón de mecánicas que lo que hacen es de vez en cuando darnos un toque para que volvamos y consultemos ¿vale? ¿de acuerdo? importante tener momentos y espacios libres de dispositivos ¿vale? y esto significa que en cierto momento no hay que utilizar el dispositivo como pues en la cama en el baño en la comida ¿vale? cuando estamos trabajando ¿vale? esto también puede ser interesante el distribuir las tareas por dispositivo a lo mejor el ordenador es para ciertas tareas que pueden ser más formales la tablet para aplicaciones que puede ser más de entretenimiento como pueden ser redes sociales o pueden ser no sé la televisión puede ser para ver series el móvil para distribuir las tareas nos permite que cuando utilizamos un dispositivo no naveguemos sin sentido ¿vale? controlemos más esas visitas que hacemos a esas aplicaciones a esas webs ¿vale? ¿ok? bueno la limpieza del desktop digital pues tratar de limpiar de aplicaciones el escritorio para aquellas que no utilizamos pues eliminarlas ¿vale? de acuerdo eso nos permite eliminar notificaciones ¿vale? y solamente tener aquellas que son útiles ¿vale? y esta limpieza o esta configuración se puede dar cuando entregamos el primer dispositivo a nuestros hijos e hijas ¿vale? eliminar aquellas que por edad no deben de ser una puerta de entrada a una navegación por internet de forma descontrolada ¿vale? y algo muy importante tener un ocio no digital ocio ¿vale? actividades offline fuera de línea fuera de las pantallas ¿vale? y esto significa hacer actividades en familia tener un plan semanal de ocio cultural de actividad física que es la mejor herramienta para reducir los tiempos de uso de dispositivos y de evitar usos problemáticos en en la navegación ¿vale? de acuerdo importante no sé si queréis decir algo ¿no? ¿qué comentáis? ¿qué decís? hasta aquí es un poco la sesión ¿vale? de acuerdo de la escuela de familias de hoy la la sesión la colgaremos en la plataforma de YouTube ¿vale? para que podáis consultarla tardará posiblemente dos o tres semanas en que la subamos ahí en pantalla tenéis el correo electrónico ¿vale? y el teléfono de nuestro servicio de prevención y atención al juego y a las ediciones tecnológicas ¿vale? cualquier consulta que nos queráis hacer Buda podéis consultarnos por ahí ¿vale? cualquier competición o si queréis tenéis un caso particular y queréis no lo queréis hacer llegar y queréis implementar alguna estrategia en vuestro entorno familiar y queréis que os ayudemos a hacerlo podéis contactar ¿vale? con el correo electrónico que aparece en pantalla o bien nos llamáis nosotros somos un servicio que está en el en el centro de tratamiento de las ediciones antiguos que hay ¿vale? antes solamente se trataban de ediciones a sustancias y ahora también comportamentales como son pues esto redes sociales móvil videojuegos juego patológico ¿vale? juego de apuestas redes sociales móvil y navegación por internet ¿vale? de acuerdo nosotros no tratamos sexo ni compras ¿vale? pero si es un eso también es una adicción comportamental ¿vale? y de por sí es que estas últimas actividades están generando mucho conflicto y problema ¿vale? también pues nada la próxima sesión de la escuela de familia se dará en enero ya os avisaremos ¿vale? con fecha y hora para que os podáis inscribir y apuntar así que si no hay nada más pues muchas gracias por la asistencia y nos vemos en la siguiente felices fiestas ¿vale? y me dice alguien ¿qué actividades es en enero? pues os digo ahora mismo si aguantáis un momentito os comento la actividad que está en enero a ver dame un momentín a ver os lo voy a decir ahora mismo os voy a poner en pantalla si queréis la a ver os voy a poner en pantalla la actividad de de enero mirad la vais a la vais a tener aquí ¿vale? no sé si la veis en enero tenemos videojuegos ocio o adicción ¿vale? de acuerdo interesante en febrero adictos tecnológicos pueden ser mis hijos y yo adictos a las TIC bueno a las TIC en marzo estrés y adicción digital en adultos abril prevenir la adicción a las TIC en niños y niñas en mayo guía familiar para no discutir por el uso del móvil límites plan familiar y en junio bienestar digital y salud mental ¿vale? estas serían un poco por donde irían las temáticas para el año que viene ¿vale? pero bueno repito en enero videojuegos ocio o adicción ¿vale? así que ahí las tenéis ¿vale? ok os esperamos a la siguiente gracias a todas y todos por participar y un placer ¿vale? contamos con nosotros para las siguientes sesión de la escuela de familias ¿vale? muchas gracias y cuidaros mucho ¿vale? venga chao ¿vale? 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 Gracias.